Cinco mujeres muy diferentes Pero con algo en común Cuando cobre esa plata que es de las dos, yo voy a decidir qué hacemos con ella Es de las dos, lo acabas de decir, ¿y vos vas a decidir como decidiste lo del restaurante? No, 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 pará, pará, pará Mercedes Morán Ya, así que vos querés que yo venga de rodillas Disculpa, de rodillas, ¿sí? Ya como te pido, perdón, 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 perdón Te encanta hacerte la tonta así El primer día, ¿no te das cuenta? Me gusta mucho Encantela, me gusta mucho Carla Peterson Hola Te juro, no puedo estar ahí, no puedo Viajan todos apretados como pollos, te respiran en la cara Siempre tienen hambre, tienen sed Yo me merezco otra cosa Yo me merezco algo mejor Me merezco ser la única a la que salís corriendo A ver cuando bajas del avión y no soy eso Florencia Bertotti ¿Estás comiendo chicle? Sí, Ramos No me gusta venir acá, no me gusta la vecina, no me gusta Te estoy pidiendo disculpas, te pido perdón Isabel Macedo Yo me hice siete tratamientos para ver si podía tener un bebé con vos y nunca me quedé embarazada y ahora la tocás hasta la alfabeta y la embarazás Y Araceli González Estoy pidiendo la oportunidad Necesito tiempo, necesito tiempo Hace 20 años que estamos juntos No podés terminar, señor Vos estás con otro tipo No estoy con ningún tipo, ¿por qué siempre tiene que haber un tipo? Con la participación especial de Daddy Brieva Maica Migorena Rafael Ferro Esteban Lamote Mauricio Dayub Un elenco de lujo en una historia imperdible Qué desastre Morirnos así ¿Qué decís? Ve y no los morimos Nos sentíamos tan guapas Míranos ahora No son perfectas Son guapas